Valiosa, única, auténtica, cada mujer es virtuosa. Escucha en Radio Nuevo Tiempo el devocional para damas en la voz de Viviana Vergara. La esencia La esencia de la verdad es la verdad de la esencia. Martín Heidinger En Jaén, España, el conocido periodista y autor de novelas Arturo Pérez Reverte, charlaba con Juan Eslava Galán, escritor de libros de género histórico. ¿En qué andas metido ahora? le preguntó Pérez Reverte. Pues aún no le he puesto título, pero en esencia estoy escribiendo una historia de la guerra civil que no le va a gustar a nadie. Ese es el título, sentenció Pérez Reverte, sin duda un maestro de la literatura. Qué difícil es a veces captar y explicar con palabras la esencia de algo, no sólo de un libro para lograr ponerle título, sino de muchas otras cosas en la vida. Por ejemplo, si del Evangelio se tratara, ¿cuál dirías tú que es la esencia? ¿A qué dirías que se reduce el Evangelio? ¿Cómo le explicarías a un no creyente cuál es la esencia del mensaje del Evangelio? ¿Podrías explicarlo en una sola frase a modo de titular? Es importante tenerlo claro, porque como afirmó el teólogo Robert Charles Sproul, si distorsionamos el Evangelio, esa distorsión influenciará y afectará todo el resto de lo que creemos en la fe cristiana. En sí misma, la palabra Evangelio significa buenas nuevas, expresión que se refiere a la llegada del reino de Dios a este mundo en la persona de Jesús, su Hijo. Por lo tanto, la persona de Jesús, quien es el resplandor de la gloria del Padre, la imagen del Dios viviente, es la esencia del Evangelio. Si tuviéramos que ponerle un título al Evangelio, podría ser Jesús. Vivir el Evangelio es Conocer a Jesús cada vez mejor Creer en Jesús cada vez más Amar a Jesús y al prójimo, que van de la mano Encontrar en Jesús libertad de la esclavitud del pecado Seguir a Jesús, imitando los rasgos de su personalidad y teniendo una conducta acorde con los parámetros morales y espirituales que Él nos dio Y hablar de Jesús para que otros lo conozcan y encuentren así la salvación Salva en Jesús ¿Qué te parece esta frase como título de tu vida cristiana? ¿Acaso no es esa la esencia de tu cristianismo? Sin duda la salvación en Cristo es la más maravillosa de las noticias que los seres humanos podríamos recibir Salva en Jesús Si este es el título del libro de tu vida Asegúrate de no perder nunca la esencia Dejo contigo hoy Romanos 1.5 Por medio de Cristo Dios derramó su gracia sobre nosotros Y luego nos envió a todas las naciones Escuchaste en Radio Nuevo Tiempo Virtuosa Un devocional diario para las hijas de Dios Sigue en la compañía de la Voz de la Esperanza